A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, sean todos muy bienvenidos a esta cápsula del programa Doctor en Casa llamado Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud, de enfermedad, de ejercicios, de terapia física, de rehabilitación. Hoy día un tema muy importante de una gran incidencia en la población chilena y mundial, pero que del cual se sabe poco, las patologías del piso pélvico. Y para eso nos acompaña Camila Pettiger, presidenta de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Patologías del Piso Pélvico. Hola Camila, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de tenerte aquí con nosotros. Quiero preguntarte, rápidamente preguntándote, ¿qué es el piso pélvico? ¿Cuáles son las patologías del piso pélvico más comunes, más frecuentes? ¿Y a quiénes afecta? Ya, perfecto. Bueno, el piso pélvico es, como su nombre lo dice, lo que está en la base de nuestra pelvis. Es un conjunto de tejidos, de músculos, ligamentos, fascias y también están los órganos pélvicos, que son la vejiga y recto y el útero de las mujeres. ¿Ya? Entonces, estos músculos van a tener relación con la función directa de estos órganos. Por lo tanto, nos va a ayudar a la continencia, a poder retener las ganas de, o los deseos de ir al baño, a orinar, a desecar, a retener un gas. Y también nos va a tener una función súper importante en la parte sexual y en todo lo que tiene relación al parto en las mujeres. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos directamente en la prevención de disfunciones asociadas a estos órganos. Por ejemplo, las más comunes van a ser incontinencia de orina, que puede ser en mujeres, en hombres y en niños. Ya, también constipación, constipación crónica o incontinencia de gases y disfunciones sexuales tanto en mujeres como en niños. Ya, va a tener relación con la función de los órganos. Efecto. ¿Cómo, desde la kinesiología, se contribuye a resolver o tratar estas disfunciones que tú nos señalas? Bueno, nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que ver mucho en la parte preventiva y en la parte de rehabilitación. ¿Ya? Entonces, educamos a través de, además de los ejercicios, de que las personas puedan entender cómo funcionan sus órganos, qué es lo que es lo normal. ¿Ya? Para que así también nos podamos dar cuenta cuando algo no está funcionando bien y no se normalice, como es lo que suele pasar. ¿Ya? Con la incontinencia, por ejemplo, en las mujeres, sobre todo, se normaliza mucho que haya escapes de orina en mujeres que están embarazadas o ya adultas mayores. Porque son patologías que están bastante, como tienen una prevalencia muy alta en este periodo de la vida. Pero no son normales. Entonces, cuando educamos y sabemos cómo funciona, qué es lo que es normal, nos podemos dar cuenta cuando no está funcionando bien y consultar de manera oportuna. Y en la rehabilitación, a través de ejercicios propiamente tal en esta musculatura específica, pero también que esta musculatura trabaje de manera adecuada con el resto del cuerpo. ¿Ya? Porque como cualquier músculo, va a tener una función específica cuando se contrae, ¿cierto? Que va a ser cerrar los desinteres, sostener estos órganos cuando estamos en movimiento, pero no trabajan solos. Están dentro de este cuerpo, entonces va a tener una relación directa y muy importante con lo que es la musculatura abdominal, con nuestro diastragma de la respiración, con los músculos de la columna. Entonces, vamos a ir trabajando un entrenamiento localizado para mejorar la condición del músculo, que tenga más fuerza, resistencia, coordinación, que el tejido sea de mejor calidad, le llegue más sangre, esté mejor nutrido. Pero que también sea una musculatura funcional, que trabaje bien en el tiempo correcto. Cuando saltamos, cuando corremos, nos reímos, levantamos peso, que pueda contraerse de manera oportuna y de manera eficaz. Camila, yo no sé mucho de la materia, a pesar de que soy quinesiólogo, después vamos a hablar de la especialidad del piso pélvico. Antes de entrar a esa materia, quiero hacerte una consulta. Yo entiendo que ustedes usan algunos equipos especialmente diseñados para tratar alguna de estas patologías del piso pélvico. Cuéntanos un poquito así, no entrando en leyes técnicas, sino más bien generales, qué tipo de equipos se utilizan y qué cuidados se tienen que tener con el uso de esos equipos. Quiero llegar principalmente a lo complejo que puede ser el tratamiento o el trabajo en este tipo de patologías por el tipo de zona que está involucrada. Y por las características de estos equipos, que algunos son incluso un poco invasivos. Eso entiendo yo. Claro, claro. Exactamente. Bueno, como decías tú, esta es una especialidad dentro de la quinesiología. O sea, no cualquier quinesiólogo puede atender patologías de piso pélvico, sino que es una formación de posgrado. Y efectivamente nosotros trabajamos de manera localizada en el área perineal. Entonces es una intervención que es muy íntima, es muy privada, requiere una atención especial en un box cerrado, es una atención uno a uno. Ya cuando hay un entrenamiento más avanzado, se puede hacer afuera en el gimnasio como ya cuando está integrado. Pero en un comienzo nosotros trabajamos directamente en la zona genital. Entonces se hacen intervenciones intracavitarias. Hay equipos, como dices tú, que utilizamos, que nos ayudan, que el que más se conoce o se utiliza en piso pélvico es el biofeedback. Que en el fondo es este equipo que nos da una retroalimentación. O sea, nos muestra de manera visual o auditiva el estímulo mecánico de la contracción. O sea, la persona contrae y la máquina muestra un gráfico, una barrita que sube. Entonces puedo ver lo que estoy haciendo. Porque el piso pélvico lo que tiene es que es algo que se siente, pero no se ve fácilmente. No es como que yo diga, ya, levanta el brazo hasta la altura del hombro. Porque lo puedo ver en un espejo. Acá no. No puedo ver bien cuánto estoy contrayendo. Lo tengo que sentir. Entonces el biofeedback nos facilita mucho eso porque puedo ver la contracción. Entonces podemos entrenar mucho mejor. La persona puede ver si está perdiendo fuerza. Relacionarlo con lo que siente. O aprender a relajar también. Que en muchas patologías se necesita eso. Que hay un músculo que está hiperactivo y no logra relajarse. Podemos relajar mejor. También tenemos equipos que nos ayudan con la electroestimulación. Con neuromodulación. Entonces son equipos que si bien en algunas se comparten en otras especialidades. Se configuran de manera específica para lo que es la rehabilitación de piso pélvico. Perfecto. Tú nombraste esto que la kinesiología de piso pélvico es una especialidad. Un par de preguntas al respecto. Cómo se especializa un kinesiólogo en piso pélvico y cómo la población que debe consultar por este tipo de patología se excepciona de que está consultando con un especialista. No cualquier kinesiólogo o cualquier cosa sino que alguien que efectivamente ha pasado por este proceso de especialización y tiene las competencias para poder tratar este tipo de condiciones tan singulares. Claro, existen distintas formaciones de piso pélvico que son de posgrado. Ya principalmente los diplomados. Esas son las que se consideran ya más como nosotros como sociedad científica los consideramos para incluir al kinesiólogo dentro de esta actividad. Porque nos aseguramos de que cumple un mínimo de horas de estudio teórico y un mínimo de horas de práctica clínica específica en el área. Ya entonces existen, en Chile existen actualmente hay cinco diplomados. Hay dos que están en pausa, sí, pero van a retomar. Que son las como formaciones formales. Ya y también después también existen cursos más temáticos pero que también se abren a kinesiólogos que ya están especializados en el área. Ya entonces el ideal es poder tomar una formación oficial que serían los diplomados y después se va especializando en distintas áreas o distintas técnicas para ir complementando. O también tenemos colegas que han estudiado un máster de piso pélvico pero que en Chile todavía no existen sino que están en formación en el extranjero. ¿Cómo la población se cerciora que está consultando a un kinesiólogo especialista? Bueno, nosotros como sociedad para que un kinesiólogo ingrese pedimos ciertos requisitos que nos muestre y nos asegure esta formación. Entonces en nuestra página web pueden encontrar un listado por los kinesiólogos que pertenecen a esta sociedad y por lo tanto nosotros avalamos que tienen la formación correcta. Si a lo mejor hay kinesiólogos que tienen la formación pero no están en la sociedad, hay el ideal es que puedan asegurarse de que tengan la formación. Ya para que no ocurra que sea un kinesiólogo que no tiene la formación y que sí realice una intervención en esta área. Esta parte del programa, porque es cortita nuestra cápsula y ya se nos está terminando, es de preguntas y respuestas bien cortitas. Ojalá puro sí o no o cosas muy puntuales. Ya. Cuando un niño tiene un trastorno de piso pélvico, cuando su incontinencia urinaria o fecal uno debe considerarla un problema piso pélvico que requiere a deducción especializada. Bueno, existe como el desarrollo normal del control de cintas, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante tener claro que cuando pasa esta etapa, esta normalidad, que son entre los dos, tres años o el control en la noche sobre los cinco años, si continúa con escapes involuntarios es que requiere una intervención médica acompañado de una intervención kinética. También cuando tienen escapes de deposiciones, por ejemplo, que manchan la ropita interior. ¿Cuándo una mujer embarazada debe preocuparse por estos escapes de orina o estas pequeñas alteraciones de piso pélvico que, como dices tú, están tan normalizadas en el ambiente de la salud? Siempre tiene que preocuparse, porque la incontinencia nunca es normal. En ningún momento, aunque sean gotitas, nunca va a ser normal si necesita que algo está pasando. ¿Qué posibilidad tiene un adulto mayor de revertir ya una alteración de piso pélvico instalada respecto de lo más frecuente, por supuesto, que es la incontinencia? Tiene una probabilidad muy alta, porque en la gran mayoría son problemas asociados a la musculatura y como cualquier músculo siempre va a mejorar, sea que cuando lo trabajemos, siempre va a mejorar, entonces va a poder revertir esta patología en la gran mayoría de los casos. ¿Es posible tratar difusiones sexuales con rehabilitación del piso pélvico? Sí, de hecho, en hombres y en mujeres, el tratamiento de las difusiones sexuales es multidisciplinario y en la gran mayoría requiere intervención tínesis. Perfecto. Una cosa muy de alta incidencia probablemente en nuestro país, el prolapso de las mujeres mayores es también una condición que se puede tratar con rehabilitación del piso pélvico. Sí, ahí va a depender del grado de prolapso, pero siempre la rehabilitación va a ser de gran ayuda, aunque sea de resolución quirúrgica, porque tener una buena musculatura nos ayuda a que si necesita cirugía, esa cirugía se mantenga en el tiempo y no vuelva a tener un prolapso. Estupendo. Te agradezco muchísimo, Camila. Creo que es un tema del que hay que hablar, un tema que hay que dar a conocer. La población probablemente por lo íntimo del problema, por lo personal, probablemente no conversa mucho de esto. Creo que la quinesiología ha dado un paso muy importante en el último tiempo. Le aprovecho de felicitarle a usted de la Sociedad Científica de Quinesiología, en piso pélvico, con lo que están haciendo en formación, en difusión. Danos un dato donde ubicarlos, un Facebook, un Instagram. El Instagram es Soquip Chile y nuestra página web es www.soquip.cl. Ahí pueden encontrar distintas informaciones y el listado de profesionales de socios activos. Soquip, con K de quinesiólogo, ¿cierto? Muchas gracias. Camila, hoy día hemos hablado entonces de patología y disfunciones del piso pélvico con Camila Belliger, presidenta de la Sociedad Chilena de Quinesiología en Piso Pélvico, en esta cápsula de los programas Todo en Casa, Quinesiología en Movimiento. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Doctor en Casa presentó Quinesiología en Movimiento.